Oye, Daniel, ¿por qué crees que es importante que una banda se entienda como una, pues como una empresa? Por el momento, no sé si tú, siendo músico o teniendo como amigos músicos, dices, puta, güey, no sé qué está pasando con mi banda, ¿sabes? O sea, llevo años, ya sé que el disco, ya grabé, ya toco y no sé qué está pasando. Y sientes como esta frustración y este, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo me doy a conocer? Y pareciera que hay como todas estas lagunas y estamos como en una niebla ahí de claridad, no sabes por dónde ir, ¿cómo avanzas? Y entonces estás haciendo videos y tratando de hacerte viral y te sigues sacando dinero del bolsillo, ¿no? Tu banda. ¿Cuándo si te concentras en la venta de boletos que tienes? Y dices, ok, si ahorita vendo 10 boletos. Voy a hacer un concierto y próximamente en dos meses, pero queremos vender 50 boletos a 50 pesos o a 100 pesos. Y entonces, ¿qué tienes que hacer para que vayan 50 personas pagadas? Ah, bueno, entonces igual necesitas grabar una canción nueva, subirla, hacerle un videíto y entonces decirle a la gente, oigan, aquí está una nueva canción, vamos a tocar en un mes. ¿Para qué vas a ir a una estación de radio a una entrevista? Para vender esos boletos. ¿Cuál es la excusa para ir a la estación de radio? La canción. Traigo mi nuevo sencillo, tengo show. ¿Sabes? Entonces, las acciones que vas a llevar en redes sociales de marketing, en si subes o no un video, si grabas o no una canción, si sacas o no un disco, tiene que ir en función de vender esos 50 boletos. Entonces, si lo logras, quiere decir que hiciste las cosas bien. Ahora metamos 100 personas, el doble. Entonces, necesitamos mantener a los primeros 50 que entraron y necesitamos 50 más. ¿Sabes? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora otra canción, ¿sabes? Y hay que regalarle a los 50 que ya tenemos una cancioncita y avisarles que vamos a ir al concierto. Todo tiene que ver con la venta de boletos. Y la venta de boletos es algo tangible. Y es algo que puedes medir, ¿no? Directo. Y es real. O sea, el dinero que consigas es real. Entonces, de esa manera estás súper concentrado y todos los días amaneces con cosas que hacer. De la otra forma estás nada más pensando en esperando. ¿Le puedo abrir a la gusana ciega un concierto? ¿De qué te va a servir? O sea, está padrísimo porque toqué para mucha gente. Sí, pero ¿de qué te va a servir? ¿No? O sea, ¿de qué me sirve abrirle a la gusana ciega? O sea, si no traigo una estrategia detrás. O sea, sí puede servirte. Pero de entrada tu música tiene que súper compaginar con la de la gusana. ¿No? O sea, y muchas bandas piden abrir y no tienen nada que ver. O sea, y la gente no quiere, no quieres oír, aunque sea fan de la trova, no quiero oír trova cuando va a tocar la gusana ciega. Ni quiero oír heavy metal. Ni quiero oír urbano. Ni quiero oír, ¿sabes? O sea, entonces, como que las bandas están buscando estos caminos fáciles, las puertas por detrás para el atajo. En vez de concentrarse en, yo lo que necesito es gente que le guste tanto lo que hago, que pague un boleto. Y para que les guste tanto, mi música tiene que ser suficientemente buena. Y entonces te vas ya a la materia prima. Es buena tu canción, ¿no? Va a ser que la gente pague por ver. Y te enfrenta entonces a tu creación, ¿no? Y a no ser condescendiente contigo mismo. Y a decir, puedo hacer algo mejor, lo puedo hacer mejor. En fin, a una serie de cosas. Y las bandas truenan como ejotes. O sea, se separan y dejan de trabajar y se dedican a otras cosas. Y les ahorras mucho tiempo. Y las que no, las que no perseveran y lo logran, ¿no?